Ahora si ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa que algún día me mueran Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida llorando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Música Y ese día que yo ya me muera Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven la banda Música Para oírlos a todos cantar Música Música Si algún día de veras me quiso Música Y que salga de su corazón Música Quiero oírlos que lloren muy fuerte Música Y me canten esta humilde canción Música Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Música Música Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Música Música